Luego nos pasamos en la cámara y grabamos por ejemplo, por ejemplo ahora me estoy grabando yo, y luego grabas tú, a si sabes. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Empezamos riendo, pero luego ya a la décima o así ya no hay fuerza para reír. Da bien un poco. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal el isquio? He tenido problemas en el isquio porque trabajaba bastante la velocidad en pista también y estaba sobrecargado. Pero bueno, hay que recuperar. Me va a llevar el móvil para arriba y voy a grabar como... Llévatelo tú para arriba. ¿Corriendo? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, 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 corriendo. Un poco como subes. Me va. Si no está bien, no está bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Me va. Vamos, vamos... Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Baja rápido! ¡Vamos! 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 morir mal Vale, luego nos vemos en el campo, toma graba tú, hola, hola, duro, va, bajamos bastante rápido, vamos bastante rápido para soltar las subidas, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ugao! Ya, vale. ¿Me coges un poco? ¿Me coges un poco? ¿Eh? ¿Me pillas un poco? ¿Me voy? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Toma. Toma tú. Ahí lo tienes. Creo que hay un poco más. ¡Vamos! ¿Cuál es el Pokémon? Estamos jugando Pokémon GO, man. Vamos, vamos, Wilma. Dale con todo hermanito. La febre colombiana. Vamos, vamos, Wilma. Dale con todo hermanito. Afebre colombiana. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Y aquí está el sete del marito El marito Y aquí está el sete del marito Y aquí está el sete del marito Bien